hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estén pasando genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo hoy vamos a hablar de la actualización 10.4 que es una actualización gigante ha traído muchas cosas y voy a comenzar con este tema del balance porque yo lo tenía aquí en la cabeza dándome vueltas ellos han colocado esta nota oficial en la página web y dice lo siguiente la lista no es definitiva y algunas partes pueden modificarse o cancelarse cuando se ha implementado el balance que hay que hacer ellos dicen que van a hacer un anuncio por separado en las redes sociales cuando el balance esté totalmente aplicado es decir todas estas cifras son las mismas que ellos compartieron la vez pasada así ya hice un vídeo de esto ya lo habíamos visto por acá aquí lo lo triste el luchador por acá lefil siendo destruido el rug también pero estas cifras pueden cambiar hay que tener paciencia yo supongo que esto va a salir cuando todo el balance esté en todas las plataformas y ellos van a hacer un anuncio así así que no voy a hablar más de esto porque no tiene sentido como algunos ustedes saben estoy viviendo un momento difícil con saori mi esposa que tiene ya casi 10 semanas de embarazo le dio una trombosis en la cabeza exactamente un coágulo está obstaculizando la jugular izquierda y pixonic me ha dejado hacer un nuevo sorteo para que la comunidad me de apoyo gracias a pixonic de verdad que estoy sorprendido por todo este apoyo gracias a toda la comunidad que me ha estado dando apoyo a todos los youtubers a todo el mundo en verdad que gracias oraciones apoyo económico todo eso de verdad que me ayuda muchísimo en estos últimos días porque jamás había vivido una situación así en verdad que es algo que me ha dejado a veces sin ganas de hacer vídeos pero de qué va este nuevo sorteo ojo hay uno que se acaba este domingo 15 y este sorteo comienza hoy y se va a acabar el viernes 20 si va a ser un sorteo bastante corto porque el premio va a ser el cóndor el nuevo robot que llegó en la actualización tienes que comprar cualquier oferta alguien me dijo pinceladas si compro muchas ofertas y utilizo tu código bueno yo coloco muchas veces tu idea y tu plataforma si hiciste 5 compras pues la colocó 5 veces van a ser 200 premios así que son muchísimos le vas a comprar y aquí te va a salir la opción de darle soporte a un creador acá vas a colocar donde dice coloca el código para vas a colocar pinceladas y ahí ese es mi código le colocas el botón activar y luego le das a continuar cuando te salga aquí mi nombre pinceladas gráficas aquí en continuar voy a necesitar lo siguiente estas tres cositas y de plataforma y la palabra cóndor para yo poder escoger a los ganadores a partir de hoy de los que quieren participar por el premio nuevo si no colocas cóndor pues te colocó automáticamente en la lista del titán mauler que el día sábado los voy a escoger acá puedes colocar lo mismo por favor no dejes de colocar tu idea y tu plataforma y la palabra cóndor o acá abajo puedes colocar cualquier mensaje o la pincelada lo que tú quieras muchísima gente me ha dejado mensajes sumamente positivos y le doy gracias porque algunos de estos mensajes se los voy leyendo hasta ahora y y bueno de verdad que eso nos ayuda muchísimo si la energía positiva esto como te estoy diciendo van a ser 200 premios cóndor y voy a escogerlos hasta el día 20 de este mes ya luego la próxima semana pues en cualquier momento pixony les enviará los premios a los ganadores y recuerda que todo esto lo voy publicando poco a poco los ganadores en la página oficial pinceladas gráficas puntocom y aparte voy a hacer un vídeo la actualización trae muchísimas cosas y lo que más resalta según mi opinión son las armas sónicas esto está por acá pero vamos a bajar de una vez si van a venir las data pads ya sabemos que está tapas contienen distintos premios ya sean premios completos por allí van a ser componentes pilotos drones bueno una infinidad de cosas que salen acá titanes etcétera pero lo interesante o lo más competitivo al a nivel de ligas altas va a ser el robot y las armas sónicas opinión personal las armas sónicas es lo que le va a dar vida a muchísimos robots viejos esto va a hacer que muchísimos robots vuelvan a la vida pero porque de pinceladas las armas sónicas son las armas más competitivas a liga altas y a liga campeón destruyes titanes destruyes tanques destruyes tuba vaina literal cuando salieron las sonicas pasadas fue así pendrive nerfeado prácticamente cualquier tanque es nerfeado porque estas armas hacen muchísimo daño y porque te digo que va a ser loco fíjate por esto no mames 500 metros de alcance una total locura esto es un arma mediana ya de alcance mediano si 500 metros prácticamente pues campeando yo nunca uso armas de 600 metros ya esto es prácticamente campeón si y estas son las que yo pienso que van a marcar todo el dominio en la próxima actualización la que tenemos es la pesada y la ligera que está por acá si yo sé seguro que van a sacar la mediana después como ya han hecho en otras oportunidades este robot que va a ser bueno es un mata titanes y le hace 50% más de daño a los titanes yo lo probé en el tercero y no estaba tan chetada esa parte del robot va a tener dos anclajes ligeros y uno pesado durabilidad parece un tanque y la velocidad está bastante chida ahora esta velocidad de verdad que no me pareció tan competitiva volando yo pensé que el piloto le iba a dar algo de velocidad de vuelo pero no fíjate lo que hace cuando inflige el cóndor inflige daño adicional la bonificación se acumula hasta cinco veces esto es interesante porque vas a poder lanzar un ataque elevado en contra de titanes y aquí dice que esto se acumula por cada escudo de cóndor que se destruya durante la pelea es decir el cóndor va a volar va a tener unos escudos aquí abajo fíjate aquí tengo la imagen estos son los escudos físicos y cuando sean destruidos vas a aumentar el daño y bueno no sé qué cantidad de daño vaya a ser porque fíjate que el mauler aumenta el daño con la habilidad no dice cuánto exactamente pero el daño es demencial si el titan mauler es un daño demencial esto me tiene también así como en la mente porque fíjate el drone bien aumenta el daño mira el dron aumenta el daño saliente del robot todo está hecho para que el robot aumente el daño pues acá también va a tener un arma incorporada también con daño sónico entonces va a ser una locura yo creo que vamos a vivir momentos donde te maten así sumamente fácil con estas armas de 500 metros y por acá otra habilidad sumamente chetada es que cuando te destruyen un escudo físico vas a tener un pequeño escudo aegis y de verdad que esto está loco porque fíjate cantidad máxima de veces que se puede activar el efecto por batalla en 10 10 escudos aegis estaba está bastante loquito esta parte sí entonces esto es lo principal de la actualización también va a venir la edición ultimate yo no he tenido suerte en las últimas dos actualizaciones no me he ganado un carajo pero este robot sí me gustó de verdad que la habilidad no es tan fuerte porque él se lanza a lo loco pero si alguien te dispara en ese momento va a recibir el efecto blimsy el efecto que ciega y está bastante interesante está bastante chido porque hay gente que pues siempre te va a disparar ahora que esto sea sumamente competitivo no porque ya nivel campeón cuando uno ve a griffin pues uno no dispara se coloca face shift o uno ve que hace para cuando caiga lo destruyes las armas store que son las escopetas estas armas si están pegando sumamente fuerte ya fueron meta si no sabías ella fue un meta en el pasado con el rabana entonces digamos que el rabana con estas armas sea como revivir el pasado prácticamente sí de verdad que esto está chido al me gustó este robot pero como divertido sí como algo divertido y aquí está la escopeta fíjate que sigue manteniendo el alcance de 500 metros y va a ser sumamente letal a corta distancia ahora mira esta vaina que me ha dejado pensativo porque todo va a ser en función de armas sónicas y esta nueva torreta también hace daño sónico mira la torreta inflige daño sónico devastador en el área el daño sónico el problema es que no te deja recuperar vida de daño gris el daño infligido de esta torreta no se puede reparar en el campo esto me ha dejado como pensativo de por sí que sabemos que la sónica hace esto pero no sé si en verdad no te va a dejar recuperar vida ejemplo con un mender que si puede recuperar daño gris hay que ver esto porque bueno yo le di clic derecho y le coloqué traducido al español y puede ser que esté mal traducido allí o yo lo estoy entendiendo mal déjame en los comentarios cómo lo entiendes tú estaba leyendo sobre el sistema anti trampas de nubo por acá hay una actualización completa explicando esto y yo se lo voy a resumir esto va a ser aplicado solamente en la plataforma de pc este software va a estar solamente enfocado en anti trampas porque también tiene una función de anti piratería algo así pero como el juego es totalmente free to play o sea puedes descargarlo gratis esa parte no va a estar en el sistema solamente el sistema va a ser enfocado en anti trampas y para los hackers y bueno luego acá explican más que todo acá explican que luego todo eso va a ser aplicado en android y en ellos por el momento va a estar enfocado solamente en pc me parece que está súper genial que hagan ese avance porque si necesitamos que le den freno a los tramposos si pc va a ser la primera plataforma está chido para que ellos vivan esa experiencia y android que hay muchísima más gente pues ya me imagino que el sistema va a estar mucho más pulido y mucho más chido hay algo que me llamó la atención y es los emuladores por acá dice que también somos conscientes de que algunos prefieren jugar la versión de android desde el pc en emuladores aunque no da no damos a los emuladores la máxima prioridad van a trabajar para mantener esa opción disponible para los jugadores consideramos que la compatibilidad con emuladores es una ventaja y aunque los tramposos pueden aprovecharse de ella buscando posibles soluciones alternativas y bueno el juego lo que está aquí aclarando es que ellos no dan soporte a los emuladores pero van a tratar de que los emuladores funcionen como siempre han funcionado con el juego porque muchísima gente hace vida allí está chido si está chido ojalá que eso funcione pero a mí en lo principal lo que me gusta es que estén dando un paso hacia adelante en contra de los hackers esto va a ser como un evento especial y va a ser con las facciones evo life ikaru y space tech aquí más o menos nos dicen que lo principal va a ser capturar balizas con los robots supongo que los robots de esas facciones van a ver obsequios adicionales supongo que va a ser como algo de hitos más o menos tantas balizas tantos obsequios es un nuevo evento de la comunidad si ya hemos tenido algunos de estos eventos no pienso que vayan a ser sumamente premios así tipo un robot completo pero hay que ver que esto salga ya bien explicado para tener más información de esto el evento va a comenzar en unas pocas semanas después de la actualización sí y todos vamos a recibir una notificación en las noticias del juego esto está bastante chido para saber un poco más de cómo funciona esto esta parte han dicho que la han mejorado ojo que no es que ha cambiado sino la han mejorado sus escuadrones partidas personalizadas y amigos no han desaparecido simplemente se mudaron todos juntos ahora va a estar todo en la interfaz en el mismo lugar para que sea mucho más fácil hacer escuadrones con amigos yo realmente no juego muchos cuadrones pero me parece súper chido que el juego vaya apuntando a hacer las cosas mejor como dije al principio el balance hay que esperar que todas las notas de las cifras oficiales ya definitivas sean publicadas en otra oportunidad en las redes sociales del juego yo voy a estar pendiente para hacer ese vídeo y darle información de lo definitivo si se les quede mi gente pase amor gracias por todo el apoyo espero que la sigan pasando genial bye bye